Constituimos hoy el Consejo Regional de Economía Social, que es un órgano de participación en materia de economía social, donde contamos con todo el mundo que tiene algo que aportar en la economía social y en el mundo del cooperativismo. Y ahí vamos, en primer lugar, a poner el reconocimiento y el acento en los verdaderos protagonistas, que son ellos, las personas que se dedican a la economía social. Y, en primer lugar, agradecerles el esfuerzo de todo este tiempo que nos ha hecho ayer a creedores por parte de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo del Premio Nacional a la Administración Pública que mejor gestiona los centros especiales de empleo. Tenemos en Castilla y en este momento 195 centros especiales de empleo que dan empleo aproximadamente a unas 4.700 personas. Este es un salto muy grande respecto al momento en que recibimos las competencias en materia de empleo. En el año 1995 la Junta recibe las competencias en materia de empleo y en estos 20 años hemos pasado de tener 47 centros especiales de empleo a tener 195 y de tener 770 personas trabajando a tener casi 4.700 personas trabajando, fundamentalmente el mundo con discapacidad, en favor de estos centros especiales de empleo. Y yo plantearía para este próximo año cuatro grandes objetivos en relación con los centros especiales de empleo. El primero de ellos es que vamos a aumentar las aportaciones que realizamos para la contratación de trabajadores discapacitados con especiales dificultades en estos centros especiales de empleo. El reto para los próximos años ya no es solo crear empleo en Castilla y León, se trata de crear empleo pensando en aquellos colectivos que tienen más dificultades de entrar en el mercado de trabajo, de conseguir un puesto de trabajo y entre ellos están sin duda las personas con discapacidad, con un alto grado de discapacidad más alto. Al principio de la legislatura nosotros financiamos con un 50% del salario mínimo interprofesional. Ya este año 2016 esta cifra pasó al 60% del salario mínimo interprofesional y nuestro objetivo es que el techo que nos hayamos puesto en esta legislatura lo adelantemos al año 2017 y por tanto que en el año 2017 podamos financiar con un 75% del salario mínimo interprofesional todos los contratos para personas con discapacidad de especial dificultades que se contraten por parte de los centros especiales de empleo de Castilla y León, de estos 195 centros especiales de empleo que son empresas, empresas que compiten en el mercado, empresas que venden productos, empresas que tienen productividad e innovación y empresas que necesitan un apoyo, el apoyo es este que le damos desde la Junta de Castilla y León. La segunda cosa que les quería decir es, junto con este hecho del 75%, es que vamos a impulsar el empleo con apoyo, es decir, la posibilidad de que haya personas con discapacidad que trabajen en empresas ordinarias, ya no en centros especiales de empleo y para eso va a haber aportaciones económicas a las empresas que contraten trabajadores que den apoyo a las personas con discapacidad que entren a trabajar en estas empresas y por tanto tenemos dos ejes fundamentales para estas empresas que contratan a personas con discapacidad, los centros especiales de empleo y las empresas ordinarias que contratan trabajadores con discapacidad. Vamos a poner en marcha un modelo de financiación con las entidades financieras de Castilla y León para que a los centros especiales de empleo se les pueda adelantar financiación en las circunstancias de los meses del año donde tienen problemas específicos. Nos parece un acuerdo que si lo conseguimos el próximo año sería positivo para los centros especiales de empleo y finalmente vamos a ayudar en materia de inversión y creación de empleo cuando se contratan o cuando se invierte en estos centros especiales de empleo. Son cuatro iniciativas muy importantes para el mundo de la discapacidad. Como les digo, el objetivo para el futuro ya no es solo crear empleo, a medida que queremos más empleo tenemos que centrarnos en los colectivos con más dificultades y más problemas y sin lugar a dudas entre ellos están las personas con discapacidad. La segunda cosa importante que les quería decir que tiene que ver con la segunda nota. Ayer se nos comunicó a la Junta de Castilla y León por parte de la Unión Europea que se nos ha aprobado un proyecto Interreg que hemos presentado y que hemos presentado a ser un proyecto Interreg junto con otras tres regiones europeas, con otros tres países europeos, que son para promoción de la economía social en zonas con desafíos demográficos. Y en el caso concreto de Castilla y León cumplimos los objetivos porque hablamos del fomento de la economía social y hablamos de inversiones y actuaciones en regiones con desafíos demográficos. En el caso de nuestra comunidad se va a desarrollar el proyecto en la provincia de Soria junto con una ONG soriana que es Cibes Mundi y para que se hagan ustedes una idea nosotros vamos a liderar dentro de Europa este proyecto la Junta de Castilla y León junto con Cibes Mundi participamos cuatro regiones europeas, cuatro países europeos participa la Junta de Castilla y León con Cibes Mundi participa Alemania con la región de Brandenburgo participa Finlandia con las experiencias que tiene en el norte de Finlandia y participa también Eslovaquia. Por tanto, este proyecto liderado por la Junta de Castilla y León que también se aprecia en términos de financiación el proyecto va a contar con una aportación global y una inversión global de 1,2 millones de euros en los próximos dos años y de esos 1,2 millones de euros prácticamente medio millón se van a gestionar en Soria y para Soria y estamos hablando en consecuencia la cifra concreta de algo más de 497 mil euros que se van a gestionar en Soria para proyectos que tienen que ver con iniciativas en materia de economía social en materia de financiación de empresas de economía social y que tienen que ver con viveros de empresa para empresas de economía social gestionadas en colaboración como les digo, con esta ONG que les he citado anteriormente. Luego, después de estos años hay una evaluación y el proyecto se puede extender al conjunto de la Unión Europea si funciona bien como nosotros esperamos que funcione. Creemos que es muy positivo porque Castilla y León va a liderar este proyecto Castilla y León va a tener la mayor parte de la financiación de los 1,2 millones que se destinan para este proyecto por toda la Unión Europea en cuatro países, medio millón se van a destinar en Soria y creemos que va a ser especialmente útil y que va a contar con el aval primero de una ONG de prestigio como es Cibes Mundi en el caso de Soria que va a contar con el respaldo de otros tres países europeos que son Alemania, Finlandia y Eslovaquia y que va a contar con el apoyo financiero de la propia Unión Europea a través del programa Interreg. La Junta de Castilla y León también pone financiación en este proyecto pero es verdad que la mayor financiación corresponde a la Unión Europea. Nosotros vamos a poner aproximadamente unos 40.000 euros de la financiación global del proyecto pero vamos a poner sobre todo la experiencia en el conocimiento y en el impulso y nuestra trayectoria también tanto en lo que tiene que ver con la economía social como en las actuaciones en zonas con especiales dificultades en el ámbito demográfico.